gente qué tal bienvenidos a otro podcast en métrica latina rumbo a los 200 episodios y a los 20k suscríbanse si es la primera vez que llegan aquí estamos en 12k creo por ahí por ahí estamos en 12k rumbo a los 20k con fe antes de que acabe el año yo creo que vamos para los 30 gente en pila sp pero nada estamos con un golega que realmente es una historia curiosa un poco como lo conocí pero después de presentarlo la cuenta hermano estamos con kb como está papi muchas gracias gente todo bien hermano tranquilo estaba recordando que yo ya había escuchado tu nombre antes así o sea hace algunos meses pero recién lo recordé cuando estaba armando la pauta del podcast que recuerdo que estábamos con fernando en el blog de el evento m2h que fue en noviembre creo y ahí estábamos hablando con estefano toller y nos dijo como que puede sacar un tema con kb y algo así y este huevón creo le dice con kb y ese no se cae de risa y se no con kb y o sea en ese momento no le tomamos importancia pero no seguimos hablando y hace unos días conseguimos acá en el estudio y me dice no me llamo kb y ahí como que mi cerebro como que empieza a recordar algo mal dicho de él y sumado a eso que explotas tiktok papi felicidades que todos los puntos se unen gente o sea la moraleja aquí es para meterte el cerebro de alguien es poco a poco igual en tiktok te pegas un vídeo la gente tal vez saque el nombre pero no tu cara luego ya saca tu cara luego ya saca quien eres entonces poco a poco nada hermano pero empecemos empecemos cuando realmente empiezas en la música en general o sea no en el género urbano en la música vamos a regresar a 2016 puede ser 2016 más o menos hace ocho años este nada yo empecé de hecho siempre he estado bien cerca la música siempre por ejemplo cuando cuando era chivolo me acuerdo que que siempre me gustaba ir a como se dice esto a los concursos de talento así con quería como que sacar ahí algo de plata sin luquitas y para para salir a bobear así con mis amigos con estar chivolo te hablo 16 15 años que yo soy así no o sea como que pequeños pequeños concursos de talento que hacían en algunos colegios y agarraba y van a sacar algo de plata comprar algunas cosas y todo eso o sea siempre estuve pegado a eso no pero realmente cuando fue que me quise dedicar a la música fue cuando este cuando me empezó a gustar mucho más la la movida electrónica y ahí fue cuando dejé de cantar porque de hecho tú sabes que cuando estás cuando estás este chivolo tienes una voz distinta y mi voz cambió lograste radicalmente literalmente no este vivos cambio radicalmente y sentí que ya no iba ya con lo que a mí me gustaba hacer o con lo que a mí me gusta cantar y al final bueno opté por irme por el tema de la producción que al final bueno este me ayudó a crear el cimiento no de todo este todo este tema que es con lo que o sea todo lado todos los temas que estoy sacando y todo eso o sea como que forjarme como artista como tu producto yo soy mi propio productor yo soy mi propio productor yo soy mi propio ingeniero de mezcla también mezcla master is o sea técnicamente hago todo lo que escuches fuera lo hago yo gran parte si hay algunos artistas que por ejemplo este también producen o productores como tal también o sea como que hay algunas canciones que sí están producidas por otros artistas no como la que tengo con un con pierson que es la falsa que le mando un saludo a mi hermano pierson desde acá y nada sí técnicamente empezó así qué días te gustaron o sea estamos hablando este de vigueta bici ese flow claro oliver helden es gente del future donde hablo oliver helden es mike williams esa gente martin garrix de hecho estuve este yendo como que un poquito más atrás de la historia yo cuando me dediqué a hacer música electrónica me gusta entrar mucho a concursos habían este hay un montón de disqueras no spinning record musical freedom esa gente hace contes hace este como que concursos para la gente no por ejemplo el que ganaba primero no se llevaba no sé este el remix de esa canción y esas cosas o sea que si había un tema pegado en spinning records como que claro pero normalmente los contest eran de canciones que no estaban tan pegadas como para darles un pequeño impulso no sea como que probando porque la la movida la música electrónica es chévere siempre y cuando esté en europa en europa la la movida es bien chévere pero es muy complicada también tiene sus cosas bien oscuras también un mundo oscuro sucias son sucias o sea no pagan bien o sea firmas como muchas veces más que nada firmas como o sea firmas temas no firmas como artista cuando eres un artista nuevo y siempre te dicen que colabores o sea normalmente es difícil de que si es una de tus primeras canciones puedas sacar el tema solo ahí siempre es siempre te piden colaborar con alguien en esa canción para que puedan sacarlo y te dan solamente no sé el 30 por ciento de las ganancias y realmente la ganancia por stream allá en europa es bastante grande o sea no es como aquí que te paguen súper bajo o sea gente para la gente de en premium de claro no no solamente para premium sino que ya deberían echarle un poquito más de ojo a la gente de acá de américa bueno más que nada de sudamérica que no que en el streaming está tan bien pagado no claro y eso no solamente en la plataforma spotify o en youtube es en todo en general en twitch también o sea siempre el mercado gringo va a ganar mucho más que nosotros o sea que con tu 30 por ciento que nada bien allá no no ni siquiera no no vivía de la música en ese entonces ok y nada o sea un productor que se llama marshall ventura que le mando un saludo desde acá él fue el que me inculcó y me dijo y me encontró por es por el por estos concursos de pinning este y me dijo que quería como que hacer algo conmigo él estaba sacando una disquera y al final me dijo oye tienes tienes plazo para venir acá a españa de repente podemos hacer algunas cosas y me fui me fui hice un dúo con un amigo que lo encontré en un concurso desde este de spinning records y justo me encontré con él en el así como que le escribí le dije oye chévere que chévere que estés este participando te mando un saludo nada y nos juntamos y creamos impala que es un es es un este es un dúo que tengo con mi con mi colega un dúo de días sí de dos días porque yo producía y él producía y yo producía y mezclaba y nada no fue bien la verdad que no fue bastante bien ya salíamos en las en las este en las radios más importantes de holanda de alemania de españa y pero sabes cuando tú te metes a una disquera o o sea hacen la gran mayoría o sea de tu trabajo en cuanto en cuanto a lo que es playlisting y eso es chévere ves números pero como que no te llenan sabes porque es es full como que no sé siento como si como si se estuviera le estuvieras pagando la disquera para que ellos se encarguen de promocionar todo pero a la hora de la hora tú puedes tener un tema de dos millones tres millones de reproducciones pero nadie te conoce sientes que son bots algo así no bots pero hay mucha gente que es o sea que vive del playlisting o sea es muy conocido ese ese tipo de trabajo de chamba no por ejemplo hay veces en que hay disqueras que te que te agarran un tema te lo llevan a millón y medio de reproducciones te cortan el este el playlisting y el tema no hace nada más que va a caer 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 y la gente se olvida o sea no es como que algo fuera de que no es orgánico no es algo que la gente te esté llamar o sea que te diga oh mira esta canción es de impala hoy que chévere o sea si tú los conoces también en donde los has visto me entiendes o sea no es como por ejemplo que de la nada tú estés escuchando un tema en spotify en una playlist x que te haya salido y te gustó el tema lo guardaste pero tú ni siquiera sabes la cara de la persona lo que dijiste tú en el inicio claro entonces y como que no me gustó ese ambiente y por eso opté por por dedicarme más al tema al tema de regresar a la música fue súper chistoso porque pero fue o sea literalmente le dijiste a tus viejos me voy a españa y te fuiste para españa igual me fue españa estuve ahí y después este quise perfeccionar un poquito más mi mi este mi producción musical y la verdad que hermano cuando tú cuando te vas a otro país y ves competencia de una manera distinta a veces te te haces esas preguntas estúpidas que dices o sea estoy viviendo esto pero por qué yo me entiendes o sea por qué por qué me está pasando esto o este síndrome del impostor literal literal llegaré como que yo decía llegaré a hacer como como no sé como garricks como esta gente porque porque yo me entiendes así hay un y yo escuchaba mucha gente que tenía menos nivel que yo porque de hecho que esto sí solamente estoy seguro que la gente de otros lugares o la gente que está bien pegada a la electrónica que son productores este que son de future house porque yo producía future house que es un género de hecho yo estuve en un en un en un grupo de whatsapp donde se llamaba the future of house que habíamos hecho un montón de productores de todos los países de los cuales de ese de ese de ese grupito de whatsapp salieron dos que ahorita por ejemplo uno se llama garabato que está que trabaja con que veo trabaja con él estaba él estaba en ese en ese en ese grupo de whatsapp con nosotros o sea y yo lo que yo o sea yo me acuerdo de él porque él mandaba o sea técnicamente está este grupo de whatsapp era para enviar tus canciones para que te hagan feedback nada más no y era gente de full de nicho de future me entiendes porque garabato empezó haciendo future hacía deep también este y nada hay como dos tres productores que salieron de ese grupito de the future of house y ahora son súper grandes como te digo garabato ha trabajado con que veo hizo columbia de que veo claro y pudiste ver el género urbano en españa o no tuviste mucho contacto la verdad que no o sea yo siempre estoy yendo a europa siempre me tomo mis vacaciones porque soy una persona que trabaja muchísimo o sea paro gran parte de mi vida en el estudio porque me gusta o sea si estoy aburrido estoy en el estudio estoy feliz estoy en el estudio estoy triste estoy en el estudio o sea porque tengo mi estudio dentro de mi casa entonces o sea yo soy más de home studio siempre estoy bien metido o sea tengo ese flow de productor más que de cantante no los productores la gran mayoría de productores siempre está escondidos en su cueva haciendo música no y gran parte de mi tiempo lo paso así y nada normalmente yo trabajo nueve ocho meses nueve meses y luego me tomo dos meses de respiro y normalmente viajo a europa para 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 despejarme y todo y de hecho también para trabajar con algunas personas de hecho estuve ahora en europa en noviembre y estuve trabajando con un productor que le ha producido temas a michael de la calle que se llama este raun nadal que le mando un saludo ahí tenemos un par de temas también que se están cocinando dicho que que el cambio fue brusco no de de estar como que en la música electrónica también dejar mi antiguo mi antiguo producto por así decirlo y empezar de cero un nuevo bebé claro yo lo digo porque perdón que te corte porque había escuchado un mito que o sea los latinos bueno urbanos en el género urbano que se iban a españa como que a vivir no pegaban hay algunos que se han pegado nati peluso por ejemplo ella es argentina es argentina y se fue a españa y la rompió claro pero no es tan urbana no no sé si ahora sí es un poquito más urbana pero sí a ver como que ese mito de por ejemplo no sé creo que a ir y le pasó algo que y por eso empezó el mito no sé pero lo escuché así como que frente esto la verdad la verdad no 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 estoy muy muy enterado de ese o sea de lo que me dices de lo que me comentas de lo del mito pero a ver lo principal lo más normal es que la gente cuando o sea la gente latina lo primero que o sea el primer país que va a europa es españa uno por el idioma no entonces tratas de buscar oportunidades allá pero la verdad la verdad para hacerte honesto o sea por experiencia propia depende mucho de a dónde quieras apuntar tu música y qué es lo que estás haciendo entiendes por ejemplo yo si yo me hubiera ido a españa a buscar un futuro en españa como cantante siento que podría haberme ido bien porque nadie sabe lo que puede pasar no a la hora de la hora pero siento que si tú formas tu nicho en tu propio país creo que es mejor para poder porque hay veces en que la gente piensa que necesitas pegar un tema para poder este internacionalizarte pero de hecho eso es mentira o sea yo soy de las personas que cree que si tú construyes bien un nicho y fidelizas con tu gente tu propia gente te internacionaliza y como que empiezas con mil personas con dos mil con tres mil con diez mil cinco mil no sé quince mil veinte mil y después das la vuelta ya son un millón o sea y es gente de todo mundo eso es lo que técnicamente me ha pasado ahora claro no hablemos de eso porque ya decides entrar a digamos a ser cantante etcétera te vienes a perú la historia está es interesante ya o sea pasa que yo estoy allá en españa y justo un amigo del colegio que era un amigo que que tocaba guitarra conmigo cuando cuando yo cantaba pues siempre le decía oye segundéame con la guitarra con en los concursos así o o en las cosas en las participaciones del colegio claro que armé esos y esas cosas entonces mi pata me dice oye bueno que chévere que de puta madre que estés este como que trabajando en la música y que estás cantando porque no sabía que yo estaba produciendo y yo le dije no bro no ya no estoy cantando ya no canto pues no habla con él hace tiempo de hecho él estaba en francia en ese momento y me dice oye pero porque no estás cantando si tú cantabas bien estás perdiendo plata me decía y yo claro y yo decía no yo le decía no no es lo mío le dije o sea me gusta la música pero ya no es lo mío cantar imagínate quién iba a pensar estaba eso fue el dos mil diecinueve sí sí o sea hace no mucho y me dijo bueno pero si tú produces por qué no te produces algo porque no porque no escribes una letra o algo este y yo le digo es que no sé o sea yo no sabía escribir o sea dos mil diecinueve no sabía escribir nada es más yo aprendí a escribir desde el dos mil veintiuno aproximadamente no escribía nada nada no podía porque no o sea no me nacía no sabía cómo empezar una letra y porque es un proceso no y nada al final me entró ahí como que el bichito de decir oye ya bueno puede ser no porque no le hago caso o sea solamente por una vez e hice un tema que es que lo llamé post data ella que habló sobre que habla sobre una ex relación que tuve que de hecho terminó siendo el primer el primer o sea después de eso en el dos mil diecinueve de haber hecho esa canción la dejé ahí luego me di cuenta que no sentía que eso el tema lo a la ex ya está ya era el del dos mil diecisiete ya o sea no mucho antes para mí para que le escribas a una placa de dos mil diecisiete recién hermano es que de verdad cuando tú estás y si chocó 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 fue fue era un amor de infancia sí una cosita así bueno como que mi mente lo asoció ahí como para decir oye porque no escribo esto sobre esto o sea es lo primero que se me ocurrió no un desamor y nada al final dejé ese tema lo dejé ahí lo dejé lo lo se hongió porque seguí con la música electrónica desde acá de perú pero de hecho llevé un curso intensivo este de hecho estuve en una masterclass con martín garricks también enseñó el tema de in the name of love no sé si los escucharon sí sí claro sí sí yo siento que aprendí en eso fue en holanda porque estuve un tiempo en holanda aprendiendo a producir música que me ayudó un montón o sea de hecho tuve mucha suerte porque como te digo este 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 artista marshall ventura me dio esa esa como que oportunidad de poder ver más allá no y de hecho le agradezco un montón a mi amigo también o sea que fue una pieza clave por el mero hecho de que nada tú no sabes hasta dónde puedes llegar no y de hecho cuesta no más que nada cuando tienes 18 19 años y no tienes ni un duro y que ir a europa y josearla no es fácil pero literalmente la josea este tipo chambas duras cosas y no 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 o sea como que chambea producciones cositas así y eso que no estaba en un nivel decente por así decirlo no pero sí coproduje algunos temas que que han sonado en en el ushuaya en en ahí en este en ibiza o sea no puedo decir a quién está bajo contrato pero pero sí 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 la verdad que no no me puedo quejar si hice buenas cosas en en la música electrónica pero no sentía que a mí me llenaba claro porque no sentía que la gente me conocía a mí sino que conocían la canción me entiendes o sea era como que yo aún no ha habido y tengo temas en ese en ese perfil que tienen más de tres millones de reproducciones y todo o sea han tenido support de nicky romero de marshmallow este estuve en la playlist de la vela del año 2 de ibai también una canción estuvo ahí obviamente el playlisting la gente se encarga de meterlas las canciones las pueden dejar dos semanas tres semanas y después te las quitan me entiendes porque es como que uy toma checa escucha y va ahí me entiendes porque a ellos les conviene por esto entiendo entiendo pero sea tu causa de parís ya te hice como que estás perdiendo plata y tú le haces caso le hago caso hice la vaina hice la canción la fondé regresé a perú porque dije no no sé siento que no me llena esto volví y después este llegó la pandemia o sea después al año y medio llegó la pandemia estuve encerrado dejé de hacer un montón de música me puse a trabajar este en cocina le metes le metes sí 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 yo yo tengo título de chef plato favorito qué plato mejor te sale bueno puta buena pregunta yo soy más de lo que es sushi makis eso sí tuve me especialicé en comida japonesa pero ejercí muy poco ejercí muy poco la verdad pero sí o sea le mando un un besote a mi viejita que mi viejita fue la que me dijo hoy sabes que o sea mi papá de por sí no quería no quería que me dedique a la música porque me dijo como que de hecho qué padre y lo peor es que mi viejo mi viejo es un un artista medio frustrado porque mi viejo también quería hacer este era su sueño ser obvio mi viejo era su sueño era ser cantante porque mi papá de hecho toca muy bien la guitarra desde que tiene uso de razón este él tenía una banda de música criolla o sea él canta él canta muy bien o sea de hecho creo que yo heredé esa parte por mi papá este pero mi papá como que lo veía como una fantasía en un inicio pero mi mamá sí siempre confió en mí me dijo la viejita siempre tú eres la viejita siempre bueno la viejita me dijo tú sí puedes pero como tu viejo no te quiere apoyar dale el gusto tu viejo a ver por otro lado porque somos humanos entiendes nosotros tenemos distintos gustos no me puedo empecinar solamente con la música entiendes tengo otros gustos que son los hobbies no y me gustaba mucho la cocina y mi mamá me dijo porque no te pones a estudiar cocina ya después termina tu carrera y después si quieres dedícate a otra cosa si te funca acá si no te funca ya tienes un respaldo es algo inteligente por así decirlo y no creo que perdí el tiempo cuando estudié cocina siento que me dio una disciplina chévere porque o sea todo te enseña en esta vida por más de que tú digas que no que de repente imagínate que tú quieres ser no sé audiovisual y estuviste estudiando no sé ingeniería siempre alguna rama o lo que de lo que estudies o de lo que hagas siempre 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 te va a ayudar para algo o sea tanto como disciplina o algo o sea algo en general algo vas a aprender en ese lugar que te va a ayudar en tu vida en general hermano esto no tiene nada que ver pero ahora que mencionas makis que opinas de que hace poco han salido makis de pollo o sea ya no como que se está perdiendo la verdad la cocina es un es un es un mundo abstracto o sea yo siento que hay mucha gente que está probando más hay más influencers de cocina y cada vez hay más hate porque yo veo son cosas raras claro hay cosas muy raras no de hecho que hay o sea así se así se crean los platos nuevos pues no o sea si podemos o sea si retrocedemos 100 años atrás como como crearon un no sé un pollo estrogonoff como crearon un ceviche como crearon algo probando no claro obviamente es extraño no al ojo al ojo de un ser humano 2024 no pero nada hay algunas hay algunas cosas que tú dices hoy nada que ver pero los pruebas y dices hoy sí o sea veamos qué pasa hay gente que come que come queso con no sé yo he visto gente que le mete al queso mermelada y a mí no me gusta por ejemplo y para algunos es rico brother o sea pero nada cada quien con sus gustos y colores yo la verdad no me meto en eso psicópatas de miedo 2021-22 o sea qué pasa para que ya decidas meterle de nuevo de hecho estaba en una relación ahí este fue complicada porque bueno te agarra la pandemia conviviendo es un poco complicado y este nada esa persona como que me decía oye deberías cantar porque no cantas tienes ahí una canción de la de posata ella que dicho sea de paso esta canción se terminó transformando en un álbum entero con el nombre de posata ella que de hecho lo tengo tatuado aquí en la de posata de ella que fue mi primera canción y mi primer álbum claro y nada ella me dijo como que oye canta deberías cantar yo la verdad estaba cero con la música urbana solamente escuchaba música electrónica a mil y ella me enseñó como que canciones de micro tdh de rails b de toda esa movida porque a ella le gustaba esa movida y ahí me empezó a gustar mucho esa de esa vaina y recuerdo que dije sabes que ya siempre siempre me gusta a mí empezar desde cero nunca trato de ver muy lejos cuando cuando sé que estoy en un momento en el cual no puedo mirar tan lejos o sea me gusta ir paso a paso no me gusta saltarme nada es como que no voy a terminar una canción que de repente yo sé que no sé estoy 30 o sea no sé menos ya que la haya hecho en dos horas o no sé un mes ponte no y no le haya dado el tiempo y digo ah no esta canción me encanta voy a mandar la sony claro no pues no 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 va o sea me gusta ir paso a paso y lo primero que hice fue empezar a hacer covers no creo que es la mejor manera de poder mostrar tus esquiles este vocales al momento de de hacer contenido afuera no y me fue muy bien o sea a ver de lo que se puede decir bien no sea lo justo empecé a ganar un poco de gente no y ahí fue cuando corté mi relación el 2021 en enero y la canción posata ella se volvió como que un como que una meta de hacer un álbum entero respecto a mi ex relación no o sea de cómo me sentí yo romántico claro de hecho que sí no es o sea a ver está en spotify el disco pero no lo puedo escuchar porque me da cringe no puedo siente que es otra persona obvio sí o sea de hecho también ahí metió mano mi mi brother este que te digo que es de impala de mi anterior de mi anterior este de mi anterior grupo y no sentía que era yo me tienes porque como te vuelvo a repetir yo era muy malo haciendo haciendo letras entonces él me ayudaba más porque él viene de la escena del rap así de españa y los rap españoles tienen tienen lírica entonces él me ayudaba a construir los temas pero lo producíamos siempre o sea era chévere porque es chévere trabajar con alguien que te entiende porque es como que él hacía el esqueleto yo hacía el músculo la carne de todo papá y después ya salía todo chévere no sea como que siempre estaba a la par encontrando una idea y de hecho no no voy a negar que en algún momento me dio miedo como que dejarlo porque decía oye si en este brother yo no puedo hacer nada porque él hace el esqueleto y yo lo perfecciono y si yo no tengo un esqueleto no se me ocurre nada y fue un temor ahí que tuve durante un tiempo hasta que me di cuenta que no que no sentía que estaba avanzando con él porque no me sentía cómodo y ahí fue cuando le dije oye me abro y yo voy a salir sabes entonces todavía ni siquiera tenía nombre artístico no era cabé todavía no todavía ni siquiera era cabé o sea simplemente hacía música por hacer o sea hasta ver el punto en el cual ya mi vida me diga saca la música y fue un 28 de julio el 2022 un año fiestas patrias fiestas patrias exactamente bien patriota salió el álbum de posdata ella pero antes de eso saqué una canción una chica como tú que se llama ese fue mi primer tema que saqué en spotify en este en todas las plataformas que salió el primero de enero del 2022 buena memoria bro si de hecho tengo muy buena memoria con los números tengo muy buena memoria y no me acuerdo ni cara y nada o sea el 2021 tuve una tuve un año de mierda o sea porque regresé a europa para poder este tratar de ser productor pero yo ya estaba con la mentalidad de por qué quiero ser productor de alguien después de haber terminado obviamente posdata ella que lo terminé en cinco meses ok este y lo fondé o sea de enero a abril del 2021 lo fondé y lo estuve en méxico un mes y medio para coger musa este estuve escribiendo de esos temas creo que solamente salió uno de todos los temas que hice ahí en méxico en mes y medio que estuve ahí no dos temas salieron de ella y este que fueron los primeritos que saqué y después me fui a europa porque me iban a dar una una oportunidad de trabajo como productor pero no como cantante pero yo ya estaba con la con la con la si en un estudio nos iban a dar un estudio y todo a chucha hermano todo el mundo tú hermano sí yo estaba yo estaba escapando del perú de perú no sí o sea no sé tenía la mentalidad de chivolo de que mi o sea mi país no me no me podía dar lo que yo necesitaba me entiendes siempre 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 cuando empiezas siempre dices no tengo que estar afuera porque afuera me va a ir mejor y todo la clásica sí la clásica o sea siempre voy a estar vas a vas a decir sí que que este que voy a estar mejor en otro lado mejor en otro lado y y y siempre estás como que encaprichado estar afuera pero justo me regresé a panamá porque es uno de mis mejores amigos vivía ahí y este él no hacía música se dedicaba a otra cosa y quería despejar mi mente y este y ahí fue cuando cuando justo mi amigo me vio en una en una situación en la cual no me gustaba porque yo ya había dejado perú para poder irme allá a producir música pero por unos temas no pude no pude quedarme en españa no 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 me como que hay hay algunos términos y condiciones que no me convencieron que no me convencieron y decliné y me tuve que regresar a panamá pero eso lo que más me llevó al pincho porque tuve que por la web tuve por las huevas pues tuve que dejar todo perú había dejado mi departamento y todo y que yo vivía solo yo ya vivía solo ahí en ese entonces y tuve que dejar todo para poder ir a españa y estaba con todas las chivas en españa y cuando llego me dicen esa vaina me dicen oye esto 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 y yo lo tomas o lo dejas y dije no lo dejo y lo dejé y me tuve que regresar a españa estuve como estuve un mes un mes en españa deambulando o sea como sobreviviste o sea tengo tengo gente tengo amigos que me puede que me que me alojaron y todo pero estaba o sea estaba jodido por el hecho de que o sea yo había ido para josearla entonces me fui con una bolsita de viaje pim pum pam y para atrás pues tuve que tirar para atrás y de panamá ya te vienes para perú y en panamá sucedió la idea de por qué no hago tiktoks dije o sea por qué no me pongo a hacer tiktok y empecé de nuevo este porque de hecho antes cuando recién había empezado con los covers ya le metía el tiktok pero no tan fuerte o sea como que lo subía por subir porque era una nueva plataforma y tú sabes toda la gente cuando salió tiktok todo el mundo la gente todo el mundo que este cuando veía tiktok cuando recién salió el 2020 puede ser puede ser que cambió porque musical y compró tiktok no tiktok compró musical y se volvió un boom y este y yo aborrecía tiktok yo decía no yo no voy a ver tiktok que yo voy a hacer esa vaina y la puta madre y y era como que en un momento a otro me o sea yo me enfocaba más en instagram y subía tiktok todo lo que subía a instagram pero no le pegaba bola y hubo un momento en que dije bueno voy a volver por qué no y empecé a hacer canciones en panamá estuve tres meses y medio en panamá haciendo música también o sea de la manera que podía o sea yo estaba con mi laptop con un jbl así chiquitito y así hacía música como podía y al final este ya no sabía qué estaba haciendo no sabía qué hacer y mi amigo me dijo una frase que me cambió la vida que me dijo a veces o sea porque es como te vuelvo a repetir yo estaba súper encaprichado en hacer mi mundo afuera porque acá no me iba a no me iba a ir bien porque acá la música no 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 este no hay industria lo típico que piensas no en el inicio no aparte estaba chivolo o sea mentalmente todavía no estaba tan tan enfocado no hace dos años o sea yo tengo 26 ahorita pero siento que hace dos años no era la misma persona que soy ahora y nada como que mi pata me dijo una oa bien bien chévere me dijo a veces hay que regresar al nido para poder este forjar mejor las alas y tomar más impulso y volar más alto y esa frasecita me cambió la vida porque dije sí bro sabes que voy a dejar de empecinarme me voy a alargar a perú y voy a volver a hacer las cosas y empezar de cero y ahora sí sacar mi música como debe de ser que de hecho en ese entonces todavía no había salido posata de ella no lo tenía guardado y ahí fue cuando regresé este regresé más o menos como en julio de hecho cuando hice esos tiktoks en panamá putando los pelo nadie o sea 200 visitas nada pvp tal cual y ahí fue cuando regresé estuve un mes así en en este en stand-by ahí fue cuando dije no en 20 días hay que sacar el álbum saqué el álbum el 28 de julio no bien peruano dije no en mi peruano dije hay que sacar el álbum de posata y el 28 de julio con chazo madre ya pues se salió salió el álbum todo chévere no le fue muy bien porque o sea no no era conocido no y ahí fue cuando dije después de un mes dije puta porque no vuelvo a tiktok debería hacer algo o sea siento que con covers no la voy a hacer entonces debería a como que como te lo dije detrás de cámaras o sea tienes que buscar siempre algo que te haya que te haga brillar a ti mismo o sea con tus skills cosa con la personalidad no y total lo mejor que puedes hacer consejo de 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 músico músico no sé de de creador de contenido siempre aférrate siempre 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 aférrate a un tren a un tren que que vaya contigo con tu personalidad porque no es fácil hablarle una cámara o sea esto lo que estoy haciendo ahorita o sea frente frente hablándoles a ustedes en este podcast y todo no es no es algo que es sencillo o sea en un inicio tú te paras enfrente de una cámara ni siquiera sabes qué hacer cómo moverte cómo poner tu cara a veces no eres una persona vemos no es raro exacto no eres tú mismo cuando tú porque hay yo conozco mucha gente que que sube vídeos y se nota que no son ellos mismos porque los conozco en persona y son totalmente distintos en sus vídeos o sea yo yo ahorita o sea yo puedo sentarme así me puedo rascar la panza yo no podía hacer esa vaina antes me entiendes o sea no podía me aterrorizaba las cámaras pero o sea siento que conforme va pasando el tiempo te acostumbras no y lo más chévere es cuando eres tú mismo me entiendes porque la gente lo nota la gente lo nota muchísimo y es cuando más cuando más alcance llegas porque la gente te ve más natural te ve más orgánico no solamente en lo que es en lo que es el stream o o las o las visitas y todo sino es realidad porque las visitas llegan solas o sea siempre les digo a todo el mundo las visitas llegan solitas o sea yo empecé haciendo o sea 100 reproducciones por canción 200 reproducciones por canción diaria que o sea de hecho es un es una agua media ya pero o sea el boom más grande es cuando ya puedes dominar lo audiovisual y puedes ser tú mismo mostrándote de la manera que sea no importa puta un granito o que tengo que esté la barba más grande o el pelito para el lado o sea en algún momento que te va a llegar al pincho esa vaina y vas a ser tú mismo porque pues somos humanos no todos nosotros somos humanos no todo el tiempo estamos arregladitos y tal cual o sea cuando me levanto de la cama no estoy arreglado me miras y te caes de miedo o sea ¿Cuál fue el tren al que tú te aferraste? Me aferré a un tren que se llama así sonaría mi verso si me montaran en un remix de tal persona y puta esta historia es locasa weón o sea ya con esto esto fue el granito o sea siempre yo tengo una frase que siempre que siempre he querido este o sea que la tengo en mi cabeza siempre que es este en lo más eh en lo más oscuro de 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 bueno es que está en inglés espérate a ver yo lo troco ah ya ah no o sea si se como si habla inglés si habla inglés este pero como que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una luz que nunca se apaga ah ya o sea siempre en lo más profundo de la oscuridad siempre va a haber una lucecita que nunca se va a apagar ¿me entiendes? y de hecho ese rayito de luz es el que te ayuda a pum a despertar ¿no? hay algunos que les pasa una tragedia y despiertan hay otros que les pasa una bendición y despiertan ¿no? depende de como la vida te quiso dar la 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 despertada ¿no? en este caso a mi me dio una bendición ¿no? que lo agradezco se lo agradezco a Dios o a la vida y fue como que me acuerdo perfectamente esa esa historia fue un 22 de agosto del 2022 el año pasado el año pasado estaba con un brother en un chif así así full webeo y yo le dije bueno ya tenemos que regresar porque es un brother con el que yo también escribo a veces o sea de hecho tengo un amigo con el que escribo algunas canciones y le dije a mi brother estábamos en un chif así webeando y le dije ya mira brother tenemos que volver a tiktok tenemos que hacer esta wea pa 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 ¿no? este lunes sale sale esta vaina o sea algo x este martes y obviamente ya habíamos pensado en el chif a que podía hacer yo para poder este mostrarme a la gente ¿no? y que la gente diga ah este weón es bueno haciendo esto ¿no? o no me gusta o lo que sea ¿no? este weón hace esto y y que chévere ¿no? o sea y aferrarme el tren este de así sonaría tu verso ¿no? y da la casualidad que uno de mis artistas favoritos este hace hace su este su concierto acá justo esa misma semana donde yo iba a sacar este el donde estaba haciendo toda este toda esta manifestación del tiktok y con mi pata dijimos este ya bueno entonces ¿por qué no haces una canción de tiao? que o sea justo tiao iba a hacer un un concierto acá haz hazle un remix de una canción de tiao el viernes ¿no? para que la gente va a estar full hashtag tiaolima tiaotal y no y probablemente puedan ver el video y se viraliza y dicho y hecho o sea ¿qué tema le dijiste? a sex and love hice un remix de la canción de sex and love del disco portales de tiao y nada fue un viernes 26 de hecho yo tengo una fan o bueno tengo un número que es mi número que es el 27 siempre siempre lo tengo en todo presente o sea me acuerdo que el día que supe que quería dedicarme a la música fue un día 27 de septiembre del 2013 que fue una presentación y canté una canción de Bruno Mars y la gente me aplaudió tanto en ese en ese evento que me quedé o sea me quedé como que ese sonidito de la granada del Carlos Dutti ese pii así que no podía escuchar nada y dije puta me encanta este vibe quiero dedicarme a la música de hecho hace como el año pasado el 27 de septiembre del año pasado Facebook me mostró la foto de esa presentación y dije mierda fue un 27 concha su madre dije oye que lo caso o sea porque el 27 cambió mi vida el 27 de agosto de 2022 cuando se pegó ese video viral del remix de tiao cambió completamente mi perspectiva vi o sea tampoco se pegó no pero vi 50k de visitas en un video de tiktok y dije bro a ver si puedo hacer nada y de ahí subiste otro y otro y otro y ahí desde ese día desde ese día no he parado hasta ahorita o sea desde ese día no he parado hasta el día de hoy o sea no hay no ha habido una semana en en todos estos dos años aproximadamente año y siete meses y pico que no he subido al menos mínimo tres videos a la semana desde ese día de hecho el 27 me acompaña y me lo tatué acá en el me lo tatué en la frente porque dije me quiero dedicar a la música y este y este va a ser el reto no o sea me tatúo algo en la en la frente o en la cara ya no puedo buscar chamba en otro lado ya fue ya viejita esto es lo mío y ya mi viejita no mi viejita es súper chévere la verdad o sea si normal yo la verdad estoy muy contento tengo una familia bastante bastante como que que me apoya mucho y tengo que agradecer eso a dios la verdad mi viejo después empezó a a típico pues no que no confía en ti y luego ya ve ya ve números ve gente ve ve cosas y dice te funciona hijo ya te reconocieron en la calle con tu viejo ya te reconocieron en la calle con tu viejo algo así no mi papá no vive aquí mi papá vive en eeuu pero ya le hablaron de ti algo fácil de pasar algún video de hecho lo más gracioso es que mi papá estaba en starbucks en san francisco y este y mi papá estaba escuchando una canción que yo le envié este de spotify no y justo la cajera era 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 este latina y le dijo y yo he escuchado ese artista de hecho me han pasado esas cosas en otros países por ejemplo cuando estuve en españa otra es otra historia de concha su madre que es eso pasó hace tres meses este y nada siguiendo con el con el con el tema este de lo del cómo se dice de lo de la canción del remix y eso empezó a hacer remixes de canciones que me gustaban me gustaban las canciones de fercho hacía remix de fercho de no sé de algunos artistas de argentina me gusta mucho la movida argentina para escuchar y este empecé a hacer remix de tiago de rusher king de hecho rusher king me comentó me comentó un par de videos también estuvieron al tanto ahí o sea yo sí sé que algunos de ellos o sea uno que otro artista internacional de argentina sí me he echado el ojo y me siguen viendo porque veo los likes ¿no? ahora ¿saben que existen? sí de hecho que sí y nada al final la gente ya empezó a pedirme música me decía como que oye saca música ¿me entiendes? y ese era el segundo paso ¿me entiendes? o sea como te dije antes me gusta hacer las cosas pasito por pasito no creo que lo haya planeado a tal punto en ah ya ¿sabes qué? así va a pasar porque puta tú no sabes ¿no? mañana subes un tema lo subes a TikTok que pega 20 millones de reproducciones y te vas ¿me entiendes? o sea tú no sabes pero me gustó la idea de ir paso a paso o sea siento que por eso siento que he disfrutado mucho más mi carrera y la estoy disfrutando ahorita ¿no? ¿y cómo llegas a Chiquihilo? porque yo he visto una sesión ahí buscando en la que está Chiquihilo tocando un saludo a mi pana Chiquihilo también puta no Chiquihilo es un concho de su madre la verdad es Chiquihilo es un buen amigo que tengo de YouTube que de hecho su gente su gente de audiovisuales me encontraron a mí me dijeron como que sí me dijeron oye weón entonces música ¿eres peruano? sí hermano sí este y yo en ese entonces todavía estaba en Panamá este y me dijo brother cuando vengas a Lima este vamos a hacer como que una una vaina que se llama Main Famous Sessions queremos este como que mostrar a artistas de acá de Perú en el canal de Chiquihilo y sería chévere tenerte a ti y ahí fue cuando empezó todo pues porque yo había sacado el tema una chica como tú el primero de enero del 2022 ¿no? y eso pasó más o menos en abril o sea tres meses después cuando yo regresé yo regresé a puta quiero fecha exacta 5 de marzo del 2022 a Perú ya soy muy bueno con las fechas sí hermano no me cuento ¿conociste a Chiquihilo o solo estuviste en el estudio? ah no sí Chiquihilo es mi pata ah es tu pata sí 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 hemos compartido en varias oportunidades ¿no? sí o sea es mi pana le mando un saludo al Chiqui ok verdad y nada de hecho que este sí o sea le agradezco a Chiqui porque o sea en ese momento no me conocían o sea conocían mi vieja dos gatos y se acabó ¿me entiendes? en cambio él me dio como que ese pequeño impulsito de hecho la gente la gente escuchó bastante el tema escucharon los temas y les gustó un montón y ahí fue cuando el tema empezó a subir un poquito tuvo una pequeña pegada y ahí fue cuando después dije oye ¿sabes qué? voy a sacar el álbum el 28 de julio y en ese año el año del 2022 hice 37 mil reproducciones en todo el año de todo el álbum y todo ¿en tu primer año? en mi primer año mi primer año fueron 37 mil repros en TikTok ha llegado a Roger King a otros artistas argentinos pero ¿cuál es el artista que más grande que ha llegado? tipo que quiera colaborar que quiera... hay algunos artistas que he estado que o sea he contactado con ellos he hablado con ellos por DM hay algunos que me siguen o sea que siguen mi carrera no me han seguido en TikTok o bueno no me he fijado pero sí hay algunos artistas que yo he visto que han estado ojeándome como los panas de 3AM que les mando un saludazo ¿españoles no? no son venezolanos son un par de... son hermanos, son gemelos sí de hecho con ellos hice el típico remix así, así sonaría mi remix así porque ellos hicieron un concurso y ahí fue cuando me conocieron y me empezaron a seguir en Instagram y de hecho he tenido conversaciones con Chris que es uno de ellos hemos conversado, no hemos hablado mucho de música porque yo soy una persona que no me gusta como que invadir mucho el espacio de la otra persona ¿no? si yo he hecho colaboraciones con la gran mayoría de artistas es porque o hemos concordado en el momento exacto y hemos dicho oye vamos a hacer un tema o que me han hablado a mí porque o sea a mí me da mucha vergüenza como que hablarle a alguien porque brother no o sea hablarle a alguien grande es como que no quiero interrumpir no molestar o sea soy muy respetuoso en ese aspecto o sea no me gusta como que invadir han estado en Perú ellos creo han estado en Perú los tres años sí de hecho van a venir acá en Perú van a venir acá a Perú sí sí van a venir en abril si no me equivoco y nada después con Kea también ¿con Kea? sí Kea también me ha likeado algunos algunos este tiktoks míos ¿no? los más virales sí Kea ha estado ahí pendiente no le he hablado pero prefiero no hablarle ¿no? ¿y algún peruano por ahí? artista peruano sí bueno la gran mayoría de los que de los que están en la escena son se han vuelto amigos míos colegas y tal o sea la verdad que de estar en casa sin saber qué hacer a después este reventar hacer un boom en un año entero ¿no? porque de hecho mi año boom fue el año pasado año boom ¿no? porque todavía todavía falta más boom o sea siento que todavía estoy en pañales a lo que yo quiero llegar mentalmente pero nada yo cerré el año con diez mil seguidores en tiktok yo yo eso lo que yo lo manifesté tal cual este y el veinticinco de enero del dos mil veintitrés ahí fue cuando yo agarré y dije oye puta broer lo siento pero es que si no te lo acuerdas tú no se lo acuerda a nadie papi yo la tuya es increíble ¿no? pero nada saqué una canción que se llama My Contact que es unas guitarritas nada más de hecho es mi tema más escuchado ahorita hasta el momento ¿cuántos mil veintitrés? tiene más de seiscientas mil visitas ya ok este y nada ahí fue cuando empezó KB como tal ¿no? o sea y fue increíble ¿no? el año pasado ha sido increíble de hecho me junté con muchos artistas de Perú conocí a algunos que son mis amigos ahora que los considero amigos ¿no? como el Vinces que le mando un saludazo a Vinces al Skinny a toda mi gente a todos los del ABC que son o sea ¿crees que ya eres parte del género ahora? o tampoco quieres ser o sea yo creo que puedo decir que sí soy parte del género urbano de acá de la música de la música peruana pero también soy una persona que trabaja mucho o sea alejado de todos estoy aislados yo trabajo solo o sea como que no tengo un grupo por así decirlo ¿no? o sea por ejemplo hay gente que los de Monterrico tienen su teamcito ahí ¿no? este los del ABC tienen su team la Panic Room o sea sí conozco a todos ¿no? a la gran mayoría de todos los conozco algunos de Vista a otros los he saludado les he tirado el respeto ¿no? me han dado la buena a mí también ¿no? este pero hay otros con los cuales he colaborado ¿no? que también tengo muchísimas colaboraciones que están todavía en este ahí en el baúl en la carpetita ¿verdad? sí hay una colaboración internacional ahí que está muy buena que no puedo decir el artista que ya sé ya yo creo que yo creo que ese artista o sea es un artista muy grande la verdad ¿peruano? no 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 es centro arsenal sí y nada ¿para tu canal? para mi canal ya estoy conversando perfectamente bien cuándo va a salir todavía no quiero decir detalles ya está hecho está grabado está todo está conversado está conversado ya está enviado algunas algunas ideas y todo está conversándose tengo ahí un par de colaboraciones internacionales que van a salir este año sí o sí que la gente se va a sorprender bastante estoy seguro que la gente va a echar el ojo ahí ¿pero temas nuevos o remix? nuevos 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 ah temas nuevos remix también se vienen te vienen un remix de un de un tema de mi nuevo álbum este que se llama The New Tsunami es el disco el disco el segundo disco el segundo disco estudio que hice con 14 canciones de hecho si no los he escuchado si no se lo han escuchado vayan a escuchar The New Tsunami que está muy bueno todo producido por mí un año y medio de full chamba gente así que ahí tienen 14 temas para gozárselos aparte de ti o sea en el disco del nuevo Tsunami la nueva ola por decirlo así ¿quién más está? o sea estás tú que has aparecido pero ¿quién más podemos mencionar? colaborando en el álbum o sea artistas que creas que también hay que dárselas ahora que han aparecido recién en el último año hay un montón hermano o sea yo conozco a muchos artistas bueno la gente de la vieja escuela también le está rompiendo ahorita le está o sea están haciendo están haciéndola bien mi compa Daske Daske Gaitán le mete bien cabrón los de M2 también le mete muy chévere los de la nueva escuela también o sea Rafael Coco también está trabajando muy chévere este de hecho o sea he compartido un par de saludos con él no nos conocemos como que muy bien pero o sea si he escuchado mucho su música le mete muy bien me gusta mucho lo que hace o sea yo soy una persona que se ve muy friendly también en tiktok y todo porque normalmente hablo de desamor o de cositas así pero siempre me gusta mucho el trap o sea me gusta me gusta el trap callejero o sea me gusta la calle o sea no lo hace pero si lo escuchas claro de hecho que lo escucho o sea yo me he criado con hip hop o sea mi hermano gracias a mi hermano mi hermano me mostró el hip hop y siempre siempre he tenido ese vibe hip hopero mis goals o sea mis metas son súper hip hoperas y la jatita mamá primero entonces o sea como que josearla desde bajo e ir subiendo poco a poco ok pero dentro del disco está el corrido creo aunque me duela aunque me duela es algo que es mi bebito por así decirlo que fue el que me impulsó a más gente o sea de hecho aunque me duela se pegó en tiktok en un momento random la gente empezó a escuchar el tema en el preview y la gente empezó a utilizar el preview eso es lo más importante o sea lo más chévere es cuando tú no tienes que pegar el tema sino la gente lo pega por un sonido utilizaron el sonido tuvo más de 1500 usadas y la gente me empezó a pedir el tema como loca y ahí fue cuando dije tengo que sacarlo y llegué a tendencias en Perú llegué a estar en el número 17 en tendencias en YouTube Perú tu primer tema en tendencias mi primer tema en tendencias manifestado porque yo estaba en España cuando en España cuando yo cuando yo este lo saqué el tema en noviembre del año pasado y ahí fue cuando yo le dije a mi pata cuando terminamos de grabar el video le dije mano este tema está duro este tema va a salir en tendencias estoy seguro que yo lo quiero yo lo voy a meter en tendencias no sé cómo pero lo voy a meter en tendencias y estoy en España cuando sale cuatro días después de que sale mi pata me escribe weón está en tendencias y ya no lo puede creer increíble es que es increíble es increíble lo que o sea es increíble como el este el ser creador de contenido te puede cambiar la vida o sea porque yo como como te lo dije detrás de cámaras o también como lo hablo con mis compañeros de con mis colegas o sea artistas de acá de Perú o sea hay mucha gente que le tiene mucho 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 como que rechazo a TikTok pero a ver o sea desgraciadamente o sea por ejemplo antes la la música era totalmente distinta se consumía de otra manera la gente compraba discos o sea era todo más análogo entonces ahora estamos en una en una era digital no o sea obviamente jode no el hecho de que hay veces en que la gente te ve como tiktoker ¿me entiendes? o sea pero de hecho es depende también como como tú te muestres a la gente ¿no? o sea yo nunca he tenido ese rechazo por hacer TikTok ¿me entiendes? siento que yo utilizo TikTok netamente para poder mostrar mi música porque en algún momento porque en algún momento lo dejaré o sea porque no es algo que me llame mucho la atención hacer ¿no? obviamente tengo ideas y todo ¿no? porque la idea en haciendo un un este un contenido audiovisual es ser creativo y de hecho gracias a a ser creativo y a y a cambiar y a como que a a mutar por así decirlo eh audiovisualmente eh me fue increíble este año o sea mi 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 mejor año o sea mi mejor mes en todo el tiempo que llevo haciendo TikTok ha sido febrero ah recién sí literal hice 120 mil seguidores en solamente febrero elegante y algo que también comenta la gente es que tienes una flaca rusa creo ucraniana sí sí de hecho que sí este pero ¿de qué país eres? ah sí es una larga historia sí es Ucrania es Ucrania es Ucrania es Ucrania ella la gringa viral le digo yo que de hecho la gran mayoría de todos los videos que tengo con ella se fueron arriba de hecho el video más viral que tengo en TikTok es con ella que hizo 14 millones de repros en TikTok de una cosa o sea que el te ayudó sí de hecho que sí la historia detrás también del telón ayuda ¿no? porque de hecho yo le yo le escribí esa canción a ella antes de conocerla ¿aunque me duele? no sin conocerte es una canción que ahorita vaya a escuchar la gente este que es un R&B ahí que este le escribí esa canción a ella este cuando todavía no nos habíamos conocido porque la historia la conocí yo recién el año pasado cuando me fui a Europa este cuando te dije que salió aunque me duele la idea en noviembre claro este no aunque me duele la escribí en julio del año pasado ah ok ajá y la fundí hasta noviembre y nada eh la conocí nos conocimos así en 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 Madrid y y empezamos a salir ya yo le dije oye ¿por qué no te vienes? y este y estamos acá pues ¿no? o sea literal le atracó dejar todo y sí sí es que también este Ucrania estaba un poco jodido con la herma ¿no? claro claro eh le convenía bastante le convenía un montón estar fuera de Ucrania porque está más segura ¿no? o sea yo vi por el hecho de que esté ella más segura ¿no? yo soy una gran chica y la verdad no me puedo quejar y fue como que en un momento yo en esa canción de Sin Conocerte eh había como que un loop de una de unas vocals que estaban de fondo ¿no? y yo dije oye ¿por qué no le hago cantar esta huevada a ella? como que hago como que un fix ahí o sea como que ahí tuiqueo algo ¿no? arreglo un poco la voz y que hago que se parezca a esa melodía que está detrás de la canción y lo subo a TikTok mostrando mi lado de productor porque todo el mundo me veía en un estudio pero nadie sabía que yo producía mis temas claro y pucha hice ese videíto que estaba que es el más viral que tengo ¿no? haciendo una canción con las voces de mi novia ¿no? pimba pegó me levanté en la mañana y vi 600.000 visitas en la mañanita o sea en 9 horas y dije ¿qué? vi 4.000 personas graba conmigo literal y dije puta vi 4.000 personas me empezó a seguir nunca o sea y yo ¿qué? y puta ahí ahí fue cuando empezó todo y se fue todo para arriba ¿no? se pudrió y ahí empezamos empezamos a hacer más videos la empecé a meter más en los videos de hecho la gente la aclama a veces cuando estoy ahí haciendo lives en TikTok la gente me dice ¡ay! ¡la grigota! ¡la grigota! ¡la grigota! la verdad ¿para qué? o sea no me puedo quejar no me puedo quejar he conocido gente súper chévere en la industria de la música gente súper buena onda o sea a quienes puedo nombrar que o sea también decir yo se la doy es como que como si yo fuera un artista muy grande o sea siento que prefiero decirlo estoy despegando recién recién estoy despegando estoy calichín todavía o sea hay artistas que han pasado mucho más tienen muchos más kilómetros acá en Perú que los que de verdad yo los los respeto muchísimo de hecho mañana este bueno no sé cuándo va a salir el podcast pero mañana mañana este jueves mañana jueves ¿cierto? sí mañana jueves mañana es viernes mañana es viernes sí a verga sorry mañana viernes sale en Spotify vueltas de campana con mi con mi pana KB hoy día sale el videoclip ya va a estar fuera entonces ya va a estar fuera ya va a estar fuera bueno escucharlo gente y de hecho no o sea KB J Miguel Guerrero son son artistas increíbles los de M2 Vinces el Skinny mi pana Zeto que ahorita está rompiendo en Miami también que tenemos ahí tenemos ahí un un tenemos un proyecto con Zeto que va a estar muy bueno ¿no? vamos a vamos a hacer buena música estamos ahí tratando internacionalizar todo lo que tenemos ahorita porque nada o sea de hecho yo no soy una persona que me gusta cerrarme en algunas cosas o soy muy egocéntrico orgulloso trato de siempre compartir todo lo que tengo compartir o sea si una persona viene y me y me dice oye este un colega o alguien en general oye ¿cómo puedo hacer para esto? oye ayúdame en esto yo siempre respondo si contestas del DM si no gente o sea la mejor manera les doy un consejo a los artistas que recién están empezando o incluso a los artistas que ya empezaron y que ya tienen un tiempo haciendo contenido gente cuando tú ten o sea hay momentos obviamente que ya estás eres un artista muy mundial no tienes un millón dos millón tres millones de seguidores ya no puedes responder DM porque son mucha gente pero en el inicio no te cuesta nada ¿me entiendes? yo si tú entras a mis primeros videos de TikTok o a los o si tú yo te puedo mostrar si quieres este detrás de cámaras obviamente mi este DM de Instagram yo no tengo ninguna solicitud de mensaje yo le respondo a todos o sea me dicen oye que bonita tu música muchas gracias por hacer música y yo gracias de nada a veces hasta les mando audios o un video ¿no? o sea no me cuesta nada ahorita porque obviamente puedo tengo el tiempo este tengo el tiempo para poder responder mensajes y todavía no son tan masivos ¿no? claro claro y eso te ayuda a fidelizar porque es como que de la nada tú comentes no sé le comentes un tema a no sé a Luis Miguel maña así que Luis Miguel agarra y te diga Luis Miguel te diga oye este te respondan no gracias puta te caes de culo ¿me entiendes? y al día siguiente le vuelves a comentar algo y te vuelve a responder ¿me entiendes? es como que te sientes más fidelizado ¿me entiendes? entonces yo siento que responder comentarios en TikTok responder comentarios en cualquier lado o sea tomarte un tiempo de responderte a de responderle a la gente que gracias a ella tú eres lo que eres siento que es lo más importante para fidelizar ¿no? yo aprendí eso y de hecho funciona hermano o sea créame que gente o sea créame TikTok funciona o sea el contenido audiovisual funciona ¿qué viene para CAE de ahora? yo para CAE ay ay tú también bueno ¿qué viene para CAE? nada se está viniendo un EP de corridos de full corridos de hecho el primer tema del EP sale hoy ¿no? hoy en la noche vueltas de campana con CAE que ya lo dije que está muy bueno el tema gente tiene que escucharlo tiene que ir a escucharlo este después se vienen tres temas más de corridos es un EP chiquito de cuatro canciones tengo ahí un EP con el skinny también que está bastante duro que es full reggaetón con afrobeat se vienen un par de colaboraciones internacionales un remix internacional que ahí lo estoy conversando que ya estoy estoy ahí viendo algunas cositas para la gente que ha estado en TikTok activa ya me imagino que ya sabrán quién es no voy a decir nada creo que yo también pero no estoy seguro yo no voy a decir nada que la música hable por sí sola que comenten que comenten ahí quién crees que es el artista del remix y nada bueno por el momento tengo un montón de canciones ya terminadas tengo más de 35 canciones que pueden salir a la luz entre colaboraciones y solistas y singles de hecho ahí se vienen unos temitas con el vinces también cuando me hablas de corridos qué tipo de corridos así tumbados o sea de bueno en realidad mucha gente también ahí hay una controversia entre los corridos tumbados los corridos bélicos los corridos o sea el corrido de por sí es un estilo de música mexicana que proviene de hace muchos años de hecho este el corrido lo utilizaban como como o sea como te explico el corrido nace en el hecho de de o sea hacían full storytelling de lo que sucedía en ese entonces en méxico no con el tema de las guerras y todo o sea así inició y luego después en el 80 cambió y este y empezaron a hablar sobre más este sobre cosas más puntuales así como lo que habla el trap no de putas drogas y esa vaina también este y este hicieron lo mismo con los corridos mexicanos y empezaron empezó a viralizarse los narco corridos que también fueron bastante virales en ese entonces no que fueron bastante controversiales más que virales y nada o sea a ver en vez de ponerle el nombre corrido para no porque obviamente yo no soy mexicano no pero podremos llamarlo como que música regional no ya por así decirlo vamos a ponerle el 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 tag de música regional se viene un ep de música regional para que no me para que no me fune para que no me diga no tú no haces corridos porque son porque son este son son de desamor así ya con este música regional gente ya está y nada eso lo último que se viene daniel sunami está rompiendo todavía acá ya ya tenemos tres millones de reproducciones desde desde el 27 de febrero estamos 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 reventando ahí algo con una salsera por ahí ya me pones me pones en me pones en jaque para el caucho para el caucho nada bueno para algunos para algunos este que han que habrán visto de repente tú has visto ya has visto bueno estuve en conversaciones con daniela darcourt para poder hacer un tema de hecho salsa salsa salsita ahí tengo ahí este ahí tengo conversado algo con daniela obviamente estoy esperando a que ella termine lo de su gira para no incomodarla sacó música recién si también ha sacado recién música ha sacado un tema con noel shaghi es increíble es una locura pero sí o sea es loco no como como este dos mundos distintos se pueden juntar no porque yo hago cosas totalmente distintas que daniela no pero de hecho si daniela me ha tirado la buena este por tiktok o sea conversamos de vez en cuando y siempre me tira la buena me dice que es increíble lo que hago está pegada con el álbum también le gusta mucho mucha ya la verdad que la verdad que sí o sea le agradezco un montón eso después se te viene un tema con amy gutiérrez también ah ya con amy también hemos hecho temas o sea congeniamos súper bien del estudio nos volvimos muy buenos amigos ahora vamos a sacar un r&b la estoy sacando de su zona de confort porque yo sé que amy tiene muy buena voz para el pop porque tiene una voz muy popera no y nada la quiero sacar de su zona de confort de hecho igual también vamos a hacer una salsita por ahí con amy se vienen cosas chéveres hemos estado ahí en conversaciones para poder este girar en provincia de hecho en provincia ya me voy para provincia me voy para arequipa primero gente así que estén atentos ahí a las redes ¿hay fecha? todavía no pero para fines de abril mayo ya estoy ya estoy como que soltándole a las fechas ok me voy a ir para para cajamarca para cusco para arequipa para piura para chiclayo voy a estar ahí girando ahí haciendo la primera gira de la news tsunami tour buena bro varias sorpresas por ahí ahora para ya terminar el podcast tengo un par de preguntas que le hago a la mayoría de artistas la primera es ¿a qué artista estás escuchando en spotify? ¿ahorita? ahorita uff este nuevo artista que he encontrado a fabro muy duro este venezolano muy bueno escuché su último disco me gusta mucho como te dije me gusta mucho milo jota te hago también la rompe de artistas acá de perú bueno escucho bastante al vinces que es mi pana también lo escucho el último tema que sacó pensando en ti es una locura un shout out ahí para vinces y para murder que la rompieron palo 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 la verdad y nada ahora también ¿a quién más está escuchando? ¿a quién más he encontrado? yo siempre siempre me ha pasado esa mierda de que encuentro artistas nuevos y después los encuentro chiquitos y después se pegan me pasó con psycho me pasó con milo jota que también los encontré cuando todavía recién estaban empezando y pum despegaron un boom ahorita más que nada sí estoy escuchando a fabro estoy escuchando a al vinces y a milo jota también y la última pregunta brother ahora que ya estás viviendo de la música ¿cómo distribuyes tus ingresos? ¿ahorras algo todo para el estudio? reinversión, reinversión la reinversión es lo mejor o sea obviamente tengo mis gastos ¿no? y luego reinvierto el resto de hecho ahí voy a hacer un par de jugadas este para abrir un tiktok nuevo porque voy a hacer una quiero hacer como un como que un contenido distinto de un hobby que me gusta a mí que son los autos y voy a voy a empezar a hacer un este como un un tiktok referente a este típico trend que se ha vuelto viral de comprando un auto hasta llegar a tal auto ¿no? y nada voy a hacer una reinversión ahí chévere voy a comprar un auto para volver a vender y hasta llegar voy a comprar un Volkswagen no sé Bora chiquito hasta llegar a una Porsche Cayman una cosa así chucha quiero hacer eso siento que puede despegar chévere pero sí o sea la gran mayoría del dinero que tengo este ganando con la música lo reinvierto para para dar un mejor contenido un mejor este un mejor producto a mi gente ¿no? que son los que se merecen todo técnicamente chévere brother ha estado bien interesante la verdad nos ha sorprendido a nosotros y a la gente estoy seguro con más de alguna de alguna confesión y nada un saludo a los seguidores de Métrico Latina bueno mi gente ya lo saben lo dijo él en el inicio vayan a suscribirse denle like a este a este podcast que está muy bueno de hecho les agradezco a ustedes hermanos que me hayan me hayan este invitado al podcast de hecho es el primer podcast que hago en mi vida bueno espero que quede en el recuerdo y que bueno que me puedan conocer un poco más ¿no? porque la gran mayoría no me conoce yo soy como el fantasmita de la escena porque nadie sabe nada de mí pero nada gente vayan a suscribirse a Métrica Latina la están rompiendo los muchachos han hecho podcasts increíbles que yo los he visto también que se han pegado también muchos en tiktok en algunas redes y nada les deseo lo mejor al menos nos fuimos éxitos chao gente